de la mañana con treinta y seis minutos y vamos a hablar ahora de las lluvias que se han sentido en el territorio nacional y de hecho esta mañana pues lluvias en algunos puntos del valle de la ciudad de Guatemala en algunas zonas con más fuerza en otras alguna leve llovizna que lo que está sucediendo es una onda del este que está afectando el territorio nacional y se espera por supuesto en las próximas horas que continúen las lluvias según dicen las autoridades especializadas hay un ochenta por ciento de probabilidad de lluvia para hoy en el resto del día empezando después del mediodía y para mañana un noventa por ciento de probabilidad de lluvia en combinación también con altas temperaturas pero con toda esta información ya está con nosotros el periodista Alfredo Mendoza desde el INSIBUME quien tiene toda la información y todos los datos técnicos adelante Alfredo muy buenos días así es gracias y muy buenos días amigo televidente compañeros en el estudio que gusto saludarles a esta hora de la mañana tenemos ya información importante relacionada a las lluvias conocemos que en diversos puntos del territorio nacional guatemalteco ha amanecido lloviendo una leve llovizna ha afectado la ciudad capital esto se ha resentido debido al tránsito vehicular sin embargo pues ahora me he trasladado hacia el departamento de pronóstico de INSIBUME me acompaña el metrólogo César George para que nos pueda dar detalles de las condiciones que están imperando en el país don César muy buenos días sí muy buenos días gusto saludarle bueno como habíamos indicado el paso de ondas del este y sistemas de baja presión ha mantenido condiciones bastante inestables en el territorio nacional en las últimas 24 horas las lluvias más importantes se presentaron en la parte del Pacífico así como en la región oriental y el departamento de Petén es importante tomar en cuenta que preveemos que se continúen presentando lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde para este día jueves y el fin de semana ya que preveemos nuevamente el acercamiento de una onda del este en cuanto a temperaturas máximas estamos pronosticando temperaturas de 34 a 36 grados para el departamento de Petén y la región oriental costa sur temperaturas de 33 a 35 y meseta central que incluye la ciudad capital 26 a 28 grados es importante tomar en cuenta que hay condiciones favorables para que puedan presentarse tormentas locales severas lluvia fuerte con viento algunas veces acompañadas de granizo en lugares altos don César en relación a las tormentas locales severas hemos pues registrado que en algunas zonas de la ciudad de Guatemala ha llovido bastante fuerte y pues las personas preguntan a qué se debe esta situación bueno durante este año hemos tenido constantemente la presencia de tormentas locales severas esto normalmente se presenta ya que tenemos entrada de humedad de ambos litorales y las temperaturas que se han mantenido bastante altas desde el año 2023 a este año 2024 muchas gracias don César justo nos ha indicado también que a partir de la segunda quincena del mes de agosto y adentrarnos ya al mes de septiembre las lluvias empiezan a ser más constantes si de acuerdo a los pronósticos que hemos realizado a nivel centroamericano esperamos que los meses de septiembre y octubre sean con lluvias bastante copiosas en el territorio nacional y estamos pendientes de si se gesta el fenómeno de la niña en los próximos meses las lluvias podrían prolongarse incluso para la primera quincena de noviembre muchas gracias don César es parte del reporte que tenemos desde el departamento de pronósticos insibumen para que usted esté enterado cuáles son las condiciones que predominan en el territorio nacional guatemalteco siempre se recomienda estar prevenido porque el suelo pues ya se encuentra saturado y en cualquier momento se puede generar algún tipo de acontecimiento como un derrumbe, daños en la red vial entre otros con esta información regreso con ustedes a Estudios Centrales, buenos días Muy buenos días Alfredo Mendoza, muchísimas gracias por este reporte, así están las condiciones para los próximos días y de hecho cabe mencionar que hay algo que llama bastante la atención porque por las noches es algo frío, la temperatura puede descender a los 15 grados pero al mediodía hasta los 26 grados centígrados combinado directamente con fuertes lluvias en algunos sectores del territorio nacional especialmente en la costa sur en la parte también costera del occidente de Guatemala Así está la situación, por favor, si usted sale de casa lleve su capa, lleve su paraguas, recuerde que las condiciones serán así, esta onda del este que está afectando el territorio nacional desde ya hace algunos días El reloj marca las 8 de la mañana con 41 minutos, nosotros debemos de ir a publicidad pero cuando regresemos seguiremos abordando muchos temas de interés y todo lo que es noticia en telediario al amanecer a través de Canal 3 y su transmisión también en simultánea por TN23, ya volvemos